Demasiadas vueltas en el taxi, demasiado caros, nos engañan. Eso es lo que deduce al menos un estudio de la OCU que ha levantado ampollas. Desde luego, entre los taxistas hay asociaciones que incluso se plantean ya denunciar a esta organización. Pero en gente nos preguntamos, ¿existen esas famosas rutas negras, esas listas negras? Hemos preguntado a taxistas y a pasajeros que viven en zonas conflictivas. Falta de información en las tarifas, datos del vehículo poco visibles y sobre todo rodeos injustificados. Son algunos de los abusos que según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, cometen los taxistas en nuestro país. Ellos han puesto el grito en el cielo negando todas estas acusaciones. Pero lo que no pueden negar es que haya determinadas zonas de las ciudades que intentan evitar. Sí, hola. Quería un taxi para la huerta del rey. Hoy ha tenido suerte, pero él sostiene que en su barrio no siempre el taxi aparece. Y eso porque la zona desde donde ha pedido el servicio no es precisamente de las más seguras de Valladolid. Pues ahora por el día no, pero por la noche se lo suelen pensar un poco más. Son muchos los que intentan evitar recoger a clientes en los barrios más conflictivos. Procuro evitarlo porque los problemas están a la orden del día. Y no se trata de pasar cada mes por el juzgado y tener que ir a comisaría. Y hay determinadas zonas en las que se mueve un determinado público que más bien no merece la pena coger. Porque son conflictivos y problemáticos. Son zonas que los taxistas prefieren no pisar, pero ¿se pueden negar a recoger a un pasajero? En el caso de que suponga que estamos haciendo meredez, en el caso de que estemos en estado de que entienda que podemos dañar su vehículo con maletas u otros objetos, en el caso de que nos intentemos montar más personas de las que se pueden montar, en el caso de que intentemos ir por vías intransitables o vías que sean considerables peligrosas, esas son fundamentalmente las causas que hay en la mayoría de los ayuntamientos. Pues lo que tengo que hacer es llamar a la policía municipal, que la policía municipal se persone en ese momento y que diga exactamente si estoy en ese estado o no para que el taxista pueda hacer el servicio. Por lo tanto, los taxistas se pueden negar siempre que exista alguna de las causas tipificadas en cada ayuntamiento. Y cuidado con pedir un taxi y no llegar a cogerlo, desde ese momento puede ser que en un futuro le nieguen el servicio, es decir, que forme parte de una lista negra. Hay un sistema que, más que nada un registro que si llaman y vas y no hay nadie o tal, pues ese cliente, ese número de teléfono se restringe y no suelen llamar. En muchos casos los taxistas argumentan que lo hacen por seguridad. Jueves pasado mismamente yo he recogido dos personas, me habían enviado a la central y he terminado siendo golpeado en el hospital y juzgado, juicioso. Que por 20 euros o 40 o 50 te estás jugando a veces, a vida. Con los GPRS que tenemos, un botón de emergencia que nos comunica con central, la cual llama la policía en caso de aviso y tal. Y luego algunos tenemos cámaras de videovigilancia. Apago la luz verde directamente y cierro el coche, porque son gente que no pregunta normalmente, se montan en el coche al paso en cuanto te pillan un semáforo y etc. Taxistas y clientes, una relación que no siempre comienza con luz verde.